Quiero aprovechar, darte gracias No me puedo expresar, no encuentro las palabras Mis ojos sacan lágrimas, cuando al cantar no me puedo escuchar Tu voz retumba por toda la ciudad Sé que tú crees que no te correspondo Lo último que yo quiero es tu abandono Y tú me tienes que entender Que esto no es un dos por tres Solo una cosa te puedo prometer Seré el mejor Sin compasión nos das tu tiempo Tu respeto Y eres yo Mueves tu cuerpo Somos los dos Revolución en este gremio Un gran imperio Y nunca dejaremos de gritar Gracias por portar nuestro escudo Lo enseñas a todo el mundo con orgullo Si alguna vez te quedó mal Recuerda que somos gente normal Solo una cosa te puedo asegurar Seré el mejor Seré el mejor Sin compasión nos das tu tiempo Tu respeto Tu respeto Y eres yo Mueves tu cuerpo Somos los dos Revolución en este gremio Un gran imperio Y nunca dejaremos de gritar Si alguna vez te quedó Gracias te doy, contento estoy Muy adentro estoy atuendo Que tu amor no lo merezco O el temor El corazón es mucho más que esto Y es por eso que nunca nadie nos podrá parar 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 Nunca nadie nos podrá parar